Siempre es un riesgo en la zona de montaña, con todo lo que puede llegar a pasar, con lluvias, deshielos, etc. Pero bueno, todo salió bien y se llegó a hormigonar el puente, que es un poco la culminación de la obra, no solo gruesa, sino delicada. Como gruesa todavía ahora queda acomodar la tierra, pero de cualquier forma, ahora es cuestión de que el hormigón endurezca en sus tiempos y quede todo libre. Bueno, lo que se ha hecho es hormigurar todos los laterales. La vez pasada habíamos iniciado hormigurando el fondo de escorrentía del agua, más las zapatas de fundación. Hecho esto, se preparó toda la ferretería y lo que se está llenando es las paredes, para llamarlo con ese nombre, son los muros tabiques de contención, más los muros de ala estos que están a los costados para contener la tierra, más el tablero de 35 centímetros de espesor, la loza, por donde pasa el tránsito. Quedó a los dos costados, va a tener una vereda peatonal de un metro veinte de ancho, que quedó a completarse el hormigón de eso, porque ahí van insertadas las columnas, que van a sostener una suerte de baranda para uso peatonal. Hemos sacado muestras, como siempre se hace, o sea, probetas, para ensayarlas. El hormigón se considera que llega a un porcentaje máximo, no al 100% de resistencia, pero el exigible a los 28 días, es un número ya internacional, pero se pueden habilitar usos a menos plazo. Entonces hemos sacado algunas probetas, sobre todo de la parte de tablero, que es la que va a recibir todo el peso del tránsito si se alargara en él, para hacer algunos ensayos a 7 días y 14 días. Siendo lógicos, razonables, no conviene apresurar tiempos más de lo normal. Diría que el 20 de diciembre esto se está inaugurando con el paso de los primeros camiones, o lo que se quiera por arriba, porque está prevista para tránsito muy pesado. Así que pondríamos en funciones todo lo que ven acá, que aunque no parezca, aquí se acaban de volcar o terminar de volcar 70 metros cúbicos de hormigón elaborado, de alta capacidad de carga, o sea, de mucho porcentaje de cemento, y unos 7.500 kilos de acero, en diámetros realmente importantes, muchos de ellos. Estamos dentro del plazo de obra, hemos reducido el plazo de obra, sin ningún tipo de contratiempos, nos ayudó San Pedro bastante, no hubo ninguna molestias, y bueno, ya está, ya está. Técnicamente para nosotros ya es una cosa menos, tenemos que cuidar, protegerlo ahora un poco del sol fuerte, pero en dos o tres días son hormigones de mucho espesor, así que no hay tanto riesgo de fisuras como en otro tipo de hormigones, de una losita común, esto tiene 35 centímetros de espesor, paredes y losas, así que esa masa hace que frague perfecto. Municipalidad de Villa La Angostura